Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a mi primer vlog Hoy me van a acompañar a Berlín Porque nos esperan muchas aventuras Un pantalón de cuero nunca puede faltar Tengo mis lentes Tengo mi cámara, que probablemente también vaya a grabar video Esto es básicamente mi kit electrónico Bolsito extra, por si acaso tengo que meter algo El trípode es importante La verdad es que no me complico la vida Porque me he dado cuenta que siempre que llevo cosas Al final no uso nada Mis Dr. Martin aguantan A ver, voy principalmente porque va a tocar Gabilonia Y unas amigas que les van a abrir el show Me invitaron a cantar una canción que tenemos juntas Que se llama Amanecer Así que, nada, acompáñenme a este primer vlog Vámonos Me encanta dejar la casa limpia, me da paz mental Vamos al aeropuerto Y recuerda que traiga todas tus personales conmigo Bueno, ya estamos aquí, ahora lo que necesitamos es un lugar para desayunar y tomar un café Esta es la cosa más danesa que hay y tradicional, se llama y eso me va a poder Seguimos por aquí, llevamos la vida de aeropuerto porque la verdad es como que aquí adentro no hay mañana, no hay noche, no hay tarde ni nada La gente se toma, son las 8 y media de la mañana y gente tomándose una champañita o una cervecita Sacamos plata del cajero porque en Berlín literalmente la gente odia si pagas con tarjeta Así que vamos a llevarnos una cajita ¡Bienvenido a Berlín donde hemos llegado 15 minutos en el esquema de aeropuerto! ¡Un lindo día! Andenburg No sé cómo se hace Estoy yendo hacia la estación del tren ahora mismo Y porque tengo que agarrar hasta Alexander Plan Voy a comprar el ticket Ok Ok, tengo que apagar aquí Voy a apagar Este es uno Y me falta otro, ¿no? No, faquita No, faquita Sé que hay una cosa loca en Berlín es que los trenes son una puta locura Porque aquí nada se entiende Todo es animal Esta es como un Uber Pero se llama Volt Y desde Alexander Plaza donde voy son 11 minutos Así que nada Aquí vamos Todavía llegando Amo esta calle, por Dios Es rico Berlín Vamos a ver Qué hermoso Qué rico Vamos a Berlín Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner acá Este compresor Bienvenido Bienvenido a mi vlog Este es el día número uno en Berlín Si no vieron como desde la una hasta las nueve de la noche Es porque no tenían que ver nada Tengo un olifán de estas cosas Mira Solo pa' fans Y ya tienes el nombre de olifanero demasiado Polvo es un nombre Pero entraban acá, ¿quién sabe qué? Nadie nos quita lo bailao Los ganamos no es regalao Nadie nos quita lo bailao Lo ganamos no es regalao Lo ganamos no es regalao Nadie nos quita lo bailao Lo ganamos, no es regalado Lo ganamos, no es regalado Lo ganamos, no es regalado Update Estoy en Berlín, en el Airbnb Ya estoy activándome Porque voy a encontrarme con marrón para hacer musiquita Hoy tenemos estudio a las 11 y media de la noche Que es el único horario que pudimos conseguir Ahora les muestro, este es mi lugar donde me estoy quedando Es un Airbnb Tienen su bañito Y la cama está allá arriba Vamos a encontrarnos con marrón, hacer musiquita Y disfrutar de Berlín Bueno Vamos vía El estudio Pero Nos paramos aquí porque Vamos a grabar un videito En este lugar tan hermoso Muy Berlín es No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya regresando a Copenhagen Me acuerdo de sorpresa de expresar toda la felicidad que tengo y las bonitas experiencias que hice para hacer compartirlas con ustedes para que, de alguna manera vean lo que hay detrás de todas las cosas bellas que hacemos que hay, de todo el esfuerzo que se hace. El concierto de Gabilonia estuvo increíble, hermoso, lleno de muchas conexiones, muchas artistas, gente bella. Poder ver alemanas cantando sus canciones es un ejemplo de seguir una mujer super poderosa y pues gracias porque vengo es inspirada. Y ahora sí, aquí terminamos nuestra travesía. Recuerda de suscribirte, darle la... ¡Sigan viendo! Vuela, vuela, mira adentro, no mires afuera, siente como vuela.